Así quedó el auto en el que viajaba una familia que retornaba del sur a Lima, a la altura del peaje de Villa El Salvador. Seis personas, entre ellas un niño, quedaron gravemente heridos después que el vehículo de placa A9F408 se despistara, chocara contra el poste y se volcara expulsando a todos sus ocupantes al pavimento. Pues eran una familia, seis eran, una señora embarazada, un niño, dos señores y las dos señoritas estaban ahí tiradas ahí, bien graves se las han llevado al hospital, al niño y la señora embarazada. No le podría decir cómo ha sido porque llegamos y ya estaba ya, todos los heridos estaban ahí tirados en la pista. Los transeúntes y trabajadores de una empresa cercana fueron los primeros en auxiliar a los heridos. Minutos de tensión se vivieron al ver a las seis personas en el piso heridas, entre ellas un niño y una mujer embarazada. El tránsito estuvo restringido por más de media hora para abrirle paso a la ambulancia, que tampoco pudo llegar a tiempo debido a la congestión de la antigua Panamericana Sur. Los paramédicos con ayuda de bomberos y transeúntes levantaron uno a uno de los heridos. La primera en ser llevada a la ambulancia fue la gestante. Esta señorita fue la única que pudo caminar unos pasos, sentarse al lado de la vía, para luego recibir atención médica. Todos los heridos fueron llevados de emergencia a la clínica Santa María del Sur de Villa El Salvador. Minutos más tarde, el auto fue cargado por una grúa y sacado de la vía para reabrir el tránsito vehicular.